En el origen, en las formas de ejecutar los movimientos, esas son las diferencias. Uno que practicó diferentes tipos, lo puede explicar un poquito mejor, porque ya lo sintió en el cuerpo. Por ejemplo, he practicado diferentes tipos de artes marciales y por eso sé lo que les estoy diciendo. No es lo mismo como un pateón japonés, como un pateón coreano, como un pateón coreano, más como un pateón chino. Los diferentes tipos de evolución a través de la técnica marcial, a través de los tiempos, los años y los diferentes sistemas que se fueron creando, varían mucho. Y de ahí también tenemos muchísimas variaciones hacia lo que es el deporte de combate. El deporte de combate usa mucho más impacto, al tener mucho más impacto, ya la técnica cambia. Las paradas son diferentes, ya hay más movilidad, se trata de ir hacia adelante. Si capaz en el arma rusense trata de estar más parado, en las entradas son jugar, porque se enseñaban técnicas para esquivar diferentes tipos de armas. Por ejemplo, el cuchillo, siempre para eso tengo que mantener distancia, esquivar, por eso es que se trabaja tanto la distancia, entrar y salir. Si bien en los deportes de combate también, pero en el deporte de combate se busca más contacto, más cercanía, más golpeo. Y en cuanto a las patadas, que estuve explicando hoy, pueden servir tanto para combatir como para alejar al oponente. Entonces, tengan en cuenta la cercanía que tienen. Por ejemplo, la gente que hace MMA o que practica diferentes disciplinas, puede tener en cuenta estos tips para poder mejorar lo que es la parte de abajo. Porque en el último tiempo, por ahí, estuve viendo que se utilizó poco, o he escuchado en varios torneos de kickboxing, por ejemplo, de que se usaban pocas técnicas de pie, se usaba o la patada frontal, el front, o se usaba el low. Pero, más que eso, no usaban. Entonces, bueno, era la queja de por ahí de muchos árbitros, profesores e incluso alumnos de diferentes escuelas. ¿Por qué? Porque generalmente pensaban en la competitividad y sí, sí, pero a lo que es la vistosidad del show, a veces, bueno, hace falta un poquito de técnica. Sí, sí, tengan en cuenta eso que también está bueno para cómo se ve desde afuera, porque también uno no va a competir. Tienen que tener ese toque de touch, pero siempre piensen en la efectividad. Si les es efectivo lo que hacen, está perfectamente bien. Siempre lo que entrenan adentro les tiene que servir para todos los ámbitos. No sirve de nada, por ejemplo, como se entrena hoy muy habitualmente, el entrenar el punto, ¿sí? Y uno crea super campeón porque salió campeón de un torneo y salga de la calle y no se sepa defender, ¿sí? Entiendan la diferencia de la efectividad de cómo se debe entrenar realmente, ¿sí? Porque yo puedo entrenar y ser super campeón de forma, super campeón de point fighting y no saber pelear en la calle o no saber defenderme, no pelear en la calle, sino sería defenderse, ¿sí? No saber realizar un movimiento de autodefensa, ¿sí? Y eso es mucho más importante, más siendo cinturón negro, porque los que son cinturones negros, si no quieren mirar el cinturón no lo miren. Olvídense que son cinturones negros, como practicantes, aunque sean cinturones blancos, tienen que saber mínimamente defenderse, ¿sí? Defenderse para escapar o no, porque hay muchas situaciones en las que no se puede escapar y directamente nos encontramos con el problema y hay que enfrentarlo. Les hablo por mi trabajo, les hablo porque he tenido situaciones en este tiempo mucho antes de mi trabajo, muchísimas situaciones, tanto a mano limpia como a mano armada, ¿sí? A mano armada la refiero con cuchillos, sin palos, con lo que se puedan imaginar. Bueno, esto es todo, muchas gracias. Gracias.